Música Hey canal chicos como estan y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire chicos en el dia de hoy vamos a estar hablando sobre 5 cosas muy importantes que estan llegando en Free Fire para la proxima actualizacion general de Free Fire recuerden chicos que la proxima actualizacion general sera hasta el mes de febrero aun falta una mini actualizacion que es lo del mes de enero toda la colaboracion de J Balvin entonces chicos vamos a hablar basicamente sobre la actualizacion general 5 cosas que van a estar llegando muchachos comunidad esta pidiendo entonces chicos numeré esto del 1 al 5 y es la parte numero 1 si quieren escuchar la parte numero 2 de igual manera crack dejamelo ahi en los comentarios deja tu poderoso like en este video para que les traiga la segunda parte y bueno chicos vamos a arrancar rapidamente con la primera novedad que estaria llegando para la proxima actualizacion y en este caso muchachos seria mas espacio en emotes hay una gran parte de la comunidad de Free Fire que le esta diciendo a Garena que habilite mas espacios para emotes porque poco a poco Garena Free Fire va soltando mas armas evolutivas y tambien hay una parte chicos que obtienen lo que son los emotes de lo que es las armas evolutivas y pues bueno se van quedando sin espacios obviamente tienen su espacio para las armas evolutivas y tienen un espacio muchachos en este caso puede ser el emote en este caso puede ser el emote de la risa puede ser el emote de la bandera muchachos y bueno poco a poco se van quedando sin espacio muchachos y esto obviamente que lo abundaran todas las armas evolutivas entonces chicos lo que la comunidad le esta pidiendo a Free Fire es que habilite mas espacio para emotes muchachos mas espacio para emotes lo cual nos vendria muy bien obviamente aqui les estoy mostrando ya a ustedes muchachos una pequeña referencia es una pequeña referencia a uno oficial chicos pero en la proxima actualizacion lo mas seguro es que Garena pueda habilitar esto muchachos puede ser que nos traiga unas pequeñas sorpresitas mas que nos va a sorprender a toda la comunidad asi que muchachos obviamente Garena Free Fire puede estar considerando mas espacios para la proxima actualizacion mas espacio para emotes chicos ustedes que opinan creen que es necesario que abran mas espacio para emotes para la proxima actualizacion chicos comentenlo ahi en los comentarios para ver sus respectivas opiniones chicos y obviamente esto es muy necesario esto es muy necesario muchachos que Garena habilite mas espacio para emotes porque si no mas adelante obviamente todos los emotes para aquellos que recargan demasiado y quieren obtener todos los emotes de las armas evolutivas se les va a acabar el espacio muchachos y solamente los espacios para emotes abundaran solamente los emotes de las armas evolutivas ahora chicos vamos con el tema numero 2 y en este caso vamos a hablar sobre angelicales de colores asi es chicos los angelicales de diferentes colores en este caso Garena tambien estaria considerando traer mas angelicales de diferentes tonos de colores recuerden que ya tenemos actualmente el angelical rojo lo mas seguro muchachos lo mas seguro es que ahora pueda habilitar la chamarra angelical en el tono rojo chicos en el tono rojo y obviamente los angelicales rojos estarian llegando en todo el 2022 muchachos los angelicales rojos estarian de regreso una vez que finalice la torre de tokens angelical muchachos vamos a esperar un par de meses chicos vamos a esperar un par de meses y obviamente los angelicales rojos junto con las chamarras angelicales pues obviamente estaran disponibles ya en su tono original en este caso muchachos aqui les vengo yo con varias referencias en este caso tenemos lo que es la chamarra angelical roja con los pantalones angelicales rojos tenemos el tono verde tenemos lo que es el tono amarillo y lo que es el tono blanco muchachos el tono blanco que obviamente mas adelante free fire esto lo va a considerar de hecho en brasil muchachos respectivamente en brasil la mayoria de su comunidad esta pidiendo angelicales de color blanco chicos los angelicales de color blanco entonces lo mas seguro es muchachos lo mas seguro es que para esta proxima actualizacion tengamos otro tono de color en los angelicales muchachos pero ustedes ustedes que opinan muchachos creen que los angelicales vendria muy bien como una skin legendaria cambiarles los respectivos colores o que vengan por separado ustedes dejenmelo ahi en los comentarios otra cosa que vamos a hablar muchachos otra cosa que vamos a hablar es el segundo espacio de habilidad en la mascota asi es muchachos actualmente cuando escogemos nosotros una habilidad de una mascota pues bueno respectivamente a esto lo podemos cambiar muchachos podemos cambiar las habilidades pero lo que tambien quiere la comunidad es que se habilite un segundo espacio para las mascotas en este caso vamos a poder equiparnos dos habilidades muchachos dos habilidades en este caso ustedes pueden combinar la habilidad de la mascota que ustedes quieran junto con otra esto la vera estará muy up chicos esto estará muy up una vez que llegue para la proxima actualizacion dos habilidades muchachos que vamos a poder utilizar en una sola mascota chicos asi que chicos para la proxima actualizacion puede esto llegar muy epico chicos como les digo esto es apenas una referencia pero son chicos pequeñas cosas pequeñas cosas que la comunidad esta pidiendo que Garena pueda agregar esto para la proxima actualizacion asi que chicos ustedes que opinan otro punto muchachos que Garena puede estar considerando para este nuevo año 2022 para agregar en futuras actualizaciones es una tienda de oro asi es chicos actualmente en algunas regiones son pocas regiones que tienen este apartado chicos de su respectiva tienda de oro donde podemos comprar objetos muchachos que podemos gastar hasta diamantes pero tambien tenemos la opcion de poder canjearlos por oro en este caso muchachos por aca en esta pequeña region obviamente tiene ese apartado donde podemos canjear algunas cosas por oro en este caso son algunas skins que obviamente poca gente tiene pero no se las pone muchachos porque pues no oculta chaleco pero pues son skins super super basicas asi que Garena posiblemente estaria considerando agregar la propia respectiva tienda de oro para la proxima actualizacion chicos y esto es algo que ira muy muy bien en el juego ya que obviamente con tanto oro que tengamos muchachos no seria justo que solamente gastemos el oro en la look royal de oro chicos sino que tambien haya otro apartado o haya una tienda donde podamos canjear el oro por algunas skins super basicas asi que muchachos ustedes que opinan muchachos creen que Garena realmente mas adelante ponga una tienda de oro dejamelo ahi en los comentarios y por ultimo muchachos vamos a estar hablando sobre el regreso de la mp40 cobra que en este caso muchachos muy dificilmente Garena lo puede agregar pues en estos dias que le faltan al mes de diciembre muchachos la mp40 cobra posiblemente este de regreso para lo que es el mes de enero muchachos puede ser que este en el mes de enero pero la mp40 cobra muchachos ya estará obviamente de regreso en el 2022 en nuestra región asi que muchachos eso es un pequeño punto a considerar para que lo sepan ustedes la mp40 si va a regresar asi que chicos pues bueno hemos llegado al final de este video recuerden chicos si les gusto dejen su mega epico like y obviamente les traigo la parte numero 2 nos vemos chicos hasta la proxima chau